Hola, mi nombre es Dani Herrera, les doy la bienvenida a la cápsula virtual COESPO Contigo. En esta cápsula revisaremos los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes con el propósito de que ejerzan su sexualidad de manera libre, informada y responsable. Acompáñenme a verlas. Una de las principales preguntas que nos debemos hacer es ¿Cómo podemos ejercer los derechos sexuales de las y los adolescentes y jóvenes? Tanto adultos como adolescentes y jóvenes debemos tener conocimiento de la existencia de los derechos sexuales. Esto nos servirá para poder tener una buena comunicación y así poder apoyar a que se tomen decisiones libres, responsables e informadas. Pero también debemos preguntarnos ¿Por qué es necesario hablar de los derechos sexuales y reproductivos? Atender estas interrogantes nos permite contar con las condiciones necesarias para poder conocer, disfrutar y sobre todo ejercer la sexualidad con libertad, responsabilidad y con mayor placer. Recuerda que la sexualidad no solo se reduce a la atracción física o a tener relaciones sexuales coitales. Va más allá de referirnos a los órganos sexuales o a los embarazos. La sexualidad humana es tan amplia que puede referirse a todo lo que una persona es y siente con su cuerpo, con el cual se relaciona con otras personas y consigo misma. Los derechos sexuales y reproductivos buscan garantizar estas condiciones. Debemos tener en cuenta que los derechos sexuales se fundamentan en los derechos humanos. Por tanto, es importante conocer cuáles de estos protegen la sexualidad y la reproducción. Por lo que mencionaremos la base y fundamento para el ejercicio de la sexualidad. Libertad. Derecho que otorga a las personas la capacidad para decidir el sentido de su propia existencia, de acuerdo con sus valores, expectativas y gustos, en pago al respecto de la libertad de las otras personas. Esto no significa que la libertad no tiene límites y que la libertad sexual conduzca al libertinaje, sino a la libertad de ejercerla libre de toda violencia. Salud. El derecho a la salud protege el bienestar del cuerpo y la mente. En este caso, también se relacionan con la sexualidad de las personas y la reproducción, procurando el bienestar integral del ser humano, lo cual requiere el desarrollo de políticas públicas para que se atienda a la salud de adolescentes. Igualdad y no discriminación. Este derecho garantiza la vivencia de la sexualidad sin distinciones para las diversas orientaciones sexuales, protegiendo a los seres humanos de cualquier tipo de discriminación. Estos son los tres principios fundamentales de los derechos humanos en los que se basa la Cartilla de los Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes. Por cierto, un dato interesante que debemos mencionar es que en el 2001 se editó por primera vez la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes en el marco de un Foro Nacional de Jóvenes por los Derechos Sexuales, la cual tiene su fundamento jurídico en tratados internacionales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en normas oficiales mexicanas y leyes locales. Esta Cartilla comprende los 14 derechos, mismos que vimos en la primera temporada y que a continuación presentamos. 1. Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre su cuerpo y su sexualidad. 2. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente su sexualidad. 3. Derecho a manifestar públicamente sus afectos. 4. Derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarse afectiva, erótica y socialmente. 5. Derecho a que se respete su privacidad e intimidad y a que se resguarde confidencialmente su información personal. 6. Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, a vivir libres de violencia. 7. Derecho a decidir de manera libre e informada sobre su vida reproductiva. 8. Derecho a la igualdad. 9. Derecho a vivir libres de discriminación. 10. Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. 11. Derecho a la educación integral en sexualidad. 12. Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. 13. Derecho a la identidad sexual. Y 14. Derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Debemos reflexionar sobre lo importante que es estar informada e informado y actuar con base en estos derechos para prevenir toda forma de violencia. ¿Sabes cuáles son algunos tipos de violencia sexual? 14. Explotación sexual, trata de personas, turismo sexual, hostigamiento, pornografía, violación, roces sin consentimiento, insinuaciones, esterilización forzada, amenazas, prostitución forzada, rapto, frotamiento sin consentimiento, lenguaje obsceno, acoso sexual, exhibicionismo y ciberacoso. 15. El conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales nos ayudan a prevenir la violencia sexual. 16. En muchas ocasiones la violencia sexual estaba relacionada con el uso y consumo del alcohol o alguna droga. 17. Estar bajo los efectos de estas sustancias no justifica la violencia sexual. 17. Por eso no importa cómo vista él o la adolescente. 18. Si está bajo los efectos de alguna droga o alcohol, no importa que haya dicho que sí le gustaría tener relaciones sexuales en algún otro momento. 18. Pero si un momento en particular, principalmente bajo esos efectos, manifiesta su desacuerdo con la relación sexual y se le obliga, esto se convierte en un abuso sexual. 19. Sabías que con la expresión derechos sexuales se hace referencia al derecho que tienen todas las personas, sin importar su edad, identidad de género, orientación sexual u otras características, a decidir sobre su propia sexualidad y reproducción. 19. Recuerda que de los principales intereses de las instituciones gubernamentales es la de diseñar programas que responden a las necesidades e intereses de las y los adolescentes. 19. Es por lo que en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en APEA, se ha tomado muy en cuenta su participación y se han realizado diversos eventos para conocer sus opiniones. 19. Puedes conocer algunas de esas experiencias en la página www.comoleago.org del INMujeres y ¿Qué onda con hazlo seguro? del CONAPO. 20. La forma de educar a las y los jóvenes sobre sexualidad ha cambiado y actualmente resulta más amigable, divertido y apegado a su vida cotidiana. 20. Una vez más te recordamos que tienes a tu disposición los 14 derechos sexuales. Debes ejercerlos y exigir que te respeten. 21. Y si convives con alguien que los desconozca, compártelos y explícale en qué consisten. 21. Puedes invitarlo a que vea esta y las otras cápsulas que con gusto hemos preparado para informarte. 21. No olvides suscribirte, darle like y compartir el video en tus redes sociales para que más personas tengan acceso a esta y más información. 21. También síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas las siguientes cápsulas, donde seguiremos hablando de estos temas que pueden ser de tu interés. 21. ¡Hasta la próxima!